Estaba leyendo unos informes antes de ayer, me gusta leer para mantenerme al día, saber cuáles son las nuevas tendencias mundiales y vi que el uso de pornografías en España aumentó un 61% ¡Ya! ¿Qué es lo que tienen los españoles? ¡Coño! Bueno, algo interesante que leí en el informe que un 35% de esas personas había dicho que en algún momento había visto pornografía junto a su pareja que eso es algo positivo Al final, yo vi unos comentarios y alguien preguntó ¿Qué tan malo es el uso de la pornografía? Y la verdad que eso no tiene nada de malo Vea toda la pornografía que usted quiera El problema comienza cuando usted empieza a creerse la película Me explico, tú viste en un video porno que le entraron un brazo entero a una muchacha Que eso es ciencia ficción Como en las demás películas existe película de terror, película de ciencia ficción, drama En la pornografía existe eso mismo, existen diferentes categorías Y hay la categoría de ciencia ficción que es donde tú ves que le entran la mano a una mujer Eso no es cierto Eso es truco de cámara No crea usted que cuando llegue a su casa se va a untar aceite en la mano y le va a decir No, la cosa no funciona así, además eso no se hizo para eso Pero bueno, el uso de pornografía no es malo Malo es cuando tú empiezas a querer hacer lo que tú ves en las películas También tienes que saber, el sexo no es ni siquiera un 10% de lo que se ve en las películas porno Tienes que hacer todo lo contrario a lo que tú ves allí Bueno, ¿sabes en qué películas tú podrías creer un poco las películas que son caseras? O sea que fueron que una pareja se grabó porque ellos querían disfrutarse después de Y resulta que el teléfono se le perdió, terminaron la relación y el hombre lo envió a una página Se le dañó el teléfono y lo fueron a reparar a un centro Y ahí lo enchufaron en la computadora y trajeron los videos caseros Estos son que tienen un 60% más de credibilidad Pero de los demás que tú ves que son muy producidos no crean nada de lo que usted está viendo allí Y ver porno en pareja, eso es lo mejor Ustedes pueden ver algo y decir, mira, podríamos inventar eso Ven muchos juegos que ustedes pueden hacer, hacerse lo desconocido Ven disfraz, ven postura, esas cosas sí Ahora los demás no lo crean Y perdonen que de momento se puso oscuro Bueno, también ya ustedes podrán ver que ando con mi Jack Es que por aquí ando una tormenta Y no sé De momento había sol, se fue Y ahora veo como que viene agua por dos tubos Dicen que la naturaleza es soberana Así que que caiga toda el agua que quiera Así que ya lo saben El uso de pornografía no es malo Pero no hagas lo que tú ves en las películas porno No olvides pasarte por mi cuenta de Instagram Por mi cuenta de TikTok Y por mi cuenta de OnlyFans y Patreon NilanRussell me encuentras en todas las redes sociales Y nada Coméntamelo aquí abajo Dame gusta Vamos a activar el canal otra vez Que estamos detrás del último Ya Háganse el chivo loco Y quite el video ¡Gracias por ver el video!